Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Y este juvecito que está aquí Cuya violeta como el rey es aquí Y en el mundo te quedo aquí Y en el mundo te quedo aquí Llegaron los ganas aquí no le pare El juicio que sale de tu traje Trajo un parquecito pa' que la nena trabaje Y no sé lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene el peonaje El juicio que sale de tu traje Trajo un parquecito pa' que la nena trabaje Y no sé lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene el peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rupa Taki, 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 t charge No ¡Suscríbete! 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 No quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente, besame I love what you're doing to me, but keep it suavemente Suave, besame, 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 besame otra vez No quiero sentir tus labios, besándome otra vez, besa, besa, besa Suave, un poquito, besa, 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 besa Suave, besame, besame, besame ¡Gracias! ¡Gracias!